y hoy por azares del destino andamos en las noruegas y esto es christiansund o como dicen aquí el comentil christiansund no sé si lo dije bien pero era tan coqueto hola amigos como están para los que no me conocen soy ángel y hoy por azares del destino y de la trabajación que andamos en las noruegas aquí es el lugar en general se llama christiansund entonces es ahorita les voy a enseñar todas las cositas que hay aquí como como turísticas o sea las pequeñas cosas que hay aquí alrededor algunas estatuas y hay una edificación que ahorita la vamos a ir a ver que se supone que fueron los primeros que hicieron la época la ópera no que desde despuesito o poquito antes de que terminara la primera guerra mundial la segunda pero este ellos comenzaron a hacerlo de la ópera entonces ahorita vamos a ver qué tanto hay christiansund es un municipio insular en la costa atlántica de noruega está en una zona rodeada de fiordos lo que lo hace un lugar muy bello este lugar se destaca en la actualidad por ser el centro administrativo de la explotación de petróleo y gas en la plataforma continental de halten banken históricamente la ciudad ha sido especialmente conocida por la producción de bacalao la estatua de bronce que podemos ver se le conoce como la esposa cliffish para conmemorar a los trabajadores de las rocas cliffish esculpidas por torr beyonds colswick y la estatua fue un regalo a la ciudad en su 250 aniversario y fue inaugurada por su real alteza la reina sonya en 1992 ayer estaba leyendo un poquito sobre la historia de aquí de christiansund y se supone que un pueblo que fue casi destruido en su totalidad en la segunda guerra mundial entonces lo que dicen es que tú no puedes encontrar una construcción más vieja después de esos años no sea como que lo más antiguo que puedes encontrar es a partir de que pues si estaba terminando terminó la segunda guerra mundial aparte aquí hay un este hay un lugar muy interesante que voy a ver si puedo ir si voy pues ahí se los voy a estar mostrando es como un búnker donde tenían unos como misiles entonces estos misiles de este lugar era la defensa que tenían contra los aliados no en la segunda guerra mundial y ese lugar no está muy lejos de aquí o sea este es como dos horas caminando no sea dos horas vida dos horas vuelta entonces este yo creo que si se le tiene que dedicar su día porque aparte cuando llegas ahí es un lugar que ya está abandonado es un búnker ahí les voy a pasar algunas imágenes este pero está todo completamente abandonado está muy tétrico no es de esos lugares que yo creo le gustaría mucha gente que le gusta mucho esto del misterio pero voy a ver si si puedo ir y pues ahí les sumo un vídeo aparte de todo eso entonces ahorita estoy caminando hacia lo que es donde está este teatro donde se lleva a cabo la ópera y pues vamos a ver qué tal y pues aquí está el edificio al parecer y aquí están las letras de ópera a christenton estoy dando aquí la vuelta alrededor de este edificio porque yo vi otra construcción por ahí acerca de la ópera a lo mejor tiene una fachada distinta por otro lado pero aquí está la ópera más antigua de noruega lo que les contaba es que en febrero se hace un festival así muy muy grande mucha gente dice que es lo mejor que ha visto aquí en noruega sobre la ópera estaría bueno no verla pero si vienen en febrero acuérdense que está esto a su máxima lo de la ópera aquí en christenton y pues ahorita voy a un antiguo astillero que se supone que lo hicieron al museo la entrada es gratis ahí dice a ver si es cierto y estaba interesante aquí en la costa porque como que todo lo turístico está así sobre la costa como en muchos lugares pero si todo está así seguidito entonces las distancias son muy cortas ahorita a pesar de que es verano pues si hace su frío pues ahorita vamos al astillero aquí está como un puerto y hasta el final como que si se ve ahí diferente el astillero no la maderita y eso entonces ahora vamos a ver si podemos entrar bien vamos a instalar todos los que estos botecitos, el puerto y ahí como el restaurante pues parece que ya llegamos creo que se puede, ahorita salió un don en la bici no sé qué significa eso pero aquí hasta hay una aplicación miren para checar lo que lo que es todo esto entonces a ver ya me voy a meter ahí decía que era de agarapa carnal entonces pues ahí está el botecito miren que hay unas fotos de la antigua construcción aquí todo esto está como construido como en galería mira de hecho lo que lo que veo que dice es que se puede pasar así en bicicleta porque ahí vienen unas mensajas en su patín del diablo aquí hay más astillero miren aquí todavía allá adentro están chambeando un botecito miren ahí está el don pero si miren aquí está el taller aquí un don está chambeando ahorita un barquito este barquito está como creta y esto todo esto miren todo lo que es yo sé para construir los barquitos bueno ahora subiendo a este lado porque aquí sí dice que firme es el libro de invitado mira y pues a ver vamos a ver este moseito que está muy coqueto yo no creo que sea totalmente un museo porque pues todo esto se ve operativo la neta o sea son cosas que yo creo que todavía funcionan acá de hecho aquí se ve que están trabajando aquí esto no pero está muy chido que esté así como abierto a la gente o sea te dejan pasar no toda la cosa y si miren así nos aquí está todo como como funciona algunas explicaciones que hay algunas fotos y acá está el otro lado y acá está el otro lado mira yo me asume por allá mira mi tipo de acá y si hay gente así caminando entre los hogares está muy interesante hay muchas cosas aquí y está grande o sea todavía falta o sea ya fue la entrada esa parte que les enseñé pero todavía este mira aquí dice que a 150 metros más para allá de otro museo estos botecitos están chidos hasta se ve ahí como el camarote que tiene aquí como todo el sistema de radio y ya aquí al final como del lugar miren hay un lugar así como de skateboarding bien coqueta miren está chido ahí hay nuestras bandas en la bicla estos grafos no pueden faltar ahí pinche pared ya hay coqueta entonces dicen que aquí tienen una quemadora de café como desde hace 100 años dicen que todavía está aquí entonces a ver vamos a ver si todavía existe es aquí en verdad entonces sí se supone que está ya dentro pero vamos a ver qué tal a ver si te da alguien de ese cafecito a ver si te da alguien de ese cafecito ahorita todavía hay unos cafés aquí tostados al gusto mira nada más a ver ahorita voy a ver si veo como le hago para comprar un café se logró ya traigo mi cafecito creo que sí sabe diferente si tiene algo si ahora que hemos estado Ana y yo de café tómanos por todos lados si tiene ahí algo o sea obviamente no sé si sea el puro tostado pero o sea si pueden ver aquí o sea lo que me dijeron ahorita que lo compré es que esta máquina es como de 1770 creo que me dijo pero de todas maneras aquí les pongo la información bien pero sí, sí tiene su sabor o sea este lo compran y como vieron ahí como lo serví o sea está solito o sea así solito y sí, sí tiene su sabor sí, bien particular o sea no les miento de verdad que sí y miren el lugar está bien coqueto te puedes entrar por aquí por allá o sea así es tal cual como un museo tienda y está muy bueno y este lugar lo conformaron en 1887 entonces a partir de 1997 se hizo como un lugar así tradicional pues de café y muestran este como lo antiguo o sea ahí pueden ver la máquina que es la que viene jalando desde hace más de 100 años entonces ahí venden el café o sea yo creo que sí me voy a llevar una bolsita para que lo pruebe mi cielo porque sí tiene lo suyito entonces este voy a preguntar ahora que regrese a comprar una bolsita qué método hacen porque ya ven que sí influye bastante el método en el que uno lo hace sabe diferente pues aquí la recomendación es que si vienes aquí entres por allá porque de ese lado empieza el museo como de los astilleros está todos los barquitos está allá la parte esa en la que vieron que te puedes meter y al final está el café miren aquí atrás entonces este muy buen paseíto este o sea caminas un ratillo ves las cosas y después terminas echándote un café ¿no? como Dios manda aquí por ejemplo algo que he visto no sé si en los lugares del primer mundo porque por ejemplo en Alemania había así o sea me salí en la noche y tuve que cruzar un lugar así como este ¿no? y pues la neta sí da cosa o sea sea lo que sea sí da cosa que como que hay mucha preferencia cochista la neta o sea sí hay muchas zonas de bicicleta y lo que quieras pero yo creo que esto debería de ser al revés o sea en lugar de que los carros pasen por arriba la gente debería pasar por arriba no manches uno así en mi pueblo no sales de ahí con tus cosas la neta y eso sí la neta sí a veces es algo que no me gusta o sea casi todos los niveles que veo están así o sea el coche la moto lo que tú quieras pasa por ahí arriba y están estos caminos a desnivel obvio va a decir la gente que es más segura y que la verdad pero sí o sea a mí yo preferiría lo otro o sea que sea así como uno pasar por arriba y pues que el carro pase por abajo y ahora estamos acá en el bosquecito ya es este ya está haciendo más firecillo y miren aquí hay un letrerito como de las rutas ahorita debe de decir yo dónde estoy aquí dice que yo estoy aquí merengues entonces está este hiking que es este lo que cuando llegamos nuestro agente nos dijo que podíamos caminar por acá y miren hasta dicen que hay venaditos entonces ahorita me voy a agarrar esta caminada esta que yo creo que va de aquí no sé si ir hasta acá o hasta allá a ver ahorita como o sea ahí traigo el mapa descargado para no perderme pero se ve bastante coqueto miren a ver ahorita pues obviamente es otro tipo de vegetación o sea este pues casi se parece a México les falta les falta unos desiertos y un tropicoso tropicumbia pero sí sí le da guerra sí le da guerra a México también está coquetito entonces pues a ver ahorita dependiendo de la suerte que tenga a ver qué puedo ver lamentablemente no traje la otra cámara sí lo pensé y ahorita me arrepiento de no haberla traído porque si veo algo a la distancia que creo que sí le hubiera podido sacar una muy buena foto pero a ver ahorita vemos entonces miren aquí está está muy bien porque ya está todo esto marcado o sea a mí me gusta subir los cerros así a la brava pero pues si ya está el caminito pues está bien fácil mira aquí dice a la merga no dice a la merga no pues yo no me voy para la merga yo voy allá arriba este pequeño hiking lo dejamos para la segunda parte de este video así es que hasta aquí dejamos este y te vemos en el siguiente video bye